Este lunes el consejero de Economía y Políticas Sociales Mohamed Mohan... ...ha acudido esta tarde a la Ludoteca Acera del Negrete... ...para hacer una entrega de juguetes a esta institución. La apuesta por la educación de calidad y es para ello el fomento... ...de este tipo de instituciones como son las ludotecas... ...y como son y es instrumento puesto en marcha de este gobierno... ...las bibliotecas sociales que muchos de ustedes también estuvieron... ...presentes en la inauguración de las mismas. Asimismo también presentó el plan de ludotecas para el presente año de 2020... ...el consejero comentó que cada año habrá una renovación y mejora de este programa. En el año 2020 destacarles distintos acontecimientos que se van a dar... ...en primer lugar se van a desarrollar las primeras olimpiadas... ...entre las diferentes ludotecas de la ciudad de Melilla... ...unas ludotecas que tienen como objetivo fomentar... ...la actividad física y el deporte. Igualmente en esas jornadas que además se van a desarrollar durante la Semana Santa... ...se van a repartir una serie de desayunos saludables... ...a los niños y niñas de las ludotecas... ...también por fomentar una vida saludable y una alimentación sana. Este plan se encuentra dentro de la Agenda 2030... ...que dirige la Consejería de Economía y Políticas Sociales. De los 17 puntos de la Agenda 2030 vamos a desarrollar, tanto la empresa como la administración... ...12 de esos 17 puntos a través de las ludotecas. Muchos de esos son la reducción o la lucha contra la desigualdad. Eso se va a desarrollar aquí. También el fomentar una educación de calidad. Lo estamos haciendo, se lleva haciendo años y vamos a seguir haciéndolo. Una vida saludable, fomentar el deporte y una alimentación sana. También luchar contra la discriminación, apostar por la igualdad de género... ...y en este sentido se van a desarrollar múltiples talleres a lo largo de varios meses. Tras su comparecencia con los medios, el consejero estuvo repartiendo... ...a los pequeños usuarios de la ludoteca los juguetes que cede la ciudad. Gracias por ver el video.